Hola amigos de Zona Franca, estamos en esta ocasión sobre Boulevard Manuel de Austri, a las afueras del número 107A de esta avenida. Aquí hace aproximadamente 5 minutos fueron atacados a balazos unos jóvenes que se encontraban aquí en la zona, por lo que se comenta que uno de ellos ya falleció en el lugar, están a la espera de las ambulancias, los elementos de policía que ya acordonan la zona. Es un acordonamiento bastante sencillo ya que el mismo tráfico impide que la gente se pueda detener aquí en el lugar. Estamos tratando de averiguar un poco más, lo que sabemos es que al menos dos sujetos en un automóvil en color gris fueron quienes hicieron estas detonaciones de arma de fuego. No se sabe si es al interior de esta barbershop o si es en el 107A de esta referida vialidad de Manuel de Austri. Aquí justamente estamos pasando la colonia Arvide y es donde se da este reporte armado. Estamos aquí pues haciendo esta transmisión, ya la policía municipal evidentemente acaba de acordonar el lugar.